Vamos coronado, recién don asalto Con los bolsos llenos de dinero rescatado Aquí hay pura ficha, todo ladronazo El Lapa no quiere, los bandidos detonaos Oye dale marco, el verdadero sweet Popo, mi gran mes que Tu alba y nada más En la calle, la música loco En el ampala, en la calle a doscientos En la pelada a doscientos Tres tambores de cien y te damos trescientos Vamos to' con la plata, seguimos riendo contentos Pero a los giles atentos Bandidos por la poli, reconocidos Saben todo lo que he vivido Y se pegan giles amarillos y resentidos Nosotros puros hermanos, vio sin tío Todos ustedes me tienen en vida Andamos armados con toda la familia Soy Michael Coleone en Sicilia Y usted es puro perro, hijo de la puta filia Aquí es puro vaca, no tigare Que meten manos de menores No me hablan así que no les sale La vuelta a la coronet Y yo de su peronet Te disparamos a la tibia, el peronet Fechido de yes Ellos me tienen envidia Ellos me tienen mala Ellos se creen malditos No chambonean ni una bala Volcando bien al mago Con puros habituales De chico siempre flayte Siempre voy yo pa' delante Oye, el versátil Dímelo Black Roy Dímelo Jason Mix Oye, nosotros estamos haciendo música a otro nivel Jason Mix El del maldito Sweet El del maldito Sweet Con una macheta a la mano El del antiguo Black Roy Dímelo Black Roy Nobody Call us Like Oliver Your buddy Pa' que no vayas Pa' que no vayas Pa' que al dignitarios eh lo joces Diato strike jajajaja